Y la primera sala penal de la Corte de Apelación aplazó para el 1 de marzo el conocimiento del recurso de apelación a la condena de 30 años de prisión interpuesto por los acusados de asesinar al comunicador Claudio Nazco. El presidente de la sala, Eduardo Sánchez, informó que adoptaron la medida porque los condenados, Oscar Pérez Arias Yandel, Luis Ponciano y Joel Miliano, no fueron trasladados al tribunal desde la cárcel de Asua. Claudio Nazco fue asesinado el pasado 13 de diciembre del 2013.